Juan de Dios Pantoja se muestra emocionado y muy sentimental porque su princesita Kima está por cumplir dos añitos y se lo celebrarán de Mickey Mouse, puesto que a Kima le gusta mucho y sus papás le darán una fiesta en donde estará celebrando Kima su día al lado de sus amigos. Oigan, hoy amanecí sentimental. Hoy tengo ganas de llorar, de verdad. Estoy muy sentimental porque mi princesa va a cumplir dos añitos. ¿Ya vas a hacer tu cumpleaños, mi amor? ¿Quieres una fiesta? ¿De Minnie? ¿De Mickey? ¿Quieres pastel? ¿Y quieres invitar a tus amigos? ¿Sí? ¡Ay, hermosa! Dios te bendiga, mi amor. Ay, chiquitita, cómo te amo. A ver los dientes, mi amor. ¡Está comiendo! ¡Qué bonito el diente, mi amor! ¿Quieres tu fiesta, entonces? ¿Tú ya vas a comer? Bueno, pues vamos llegando aquí. ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Besito! ¡Ey! Y ya no me pelo, mira.